¡Hola, Kraken! ¡Aquí estamos de nuevo! ¿Y hoy? ¡Venga, estoy vivo! ¡Eh! El primer día del fiera en la barca. ¡Fiera! ¡Kraken! ¿Cuánto vas a sacar hoy? A ver, venga, dime, dime. ¿No lo sabes? Está avergonzado, claro. Dos cámaras enfocándole. El míralo, el platanero. Pues hoy es el primer día del enano en la barca. Le he traído su ron-ton-son para él. Se le montaremos un pie con un par de anzolines y que pesque. Y, como ha dicho Joan antes, que es muy buena idea. Si alguno de nosotros clava una ser violita o algo durante el día, le pasaremos la caña a ver qué pasa. Se puede ir al agua, pero es que va a molar verlo ahí. Que no sea la mía, por favor. Que no sea la mía, Dinde. En fin, vamos a ver qué depara el día. Ya hemos traído langostino, calamar, artificiales, ya lo sabéis. Hoy traemos comida a cada uno. Nos hemos traído para hacer catch and cook. Ya eran demasiadas cosas. ¿Me has traído mis uvas? Con el pequeño. No, no te he traído uvas, pechao. Te he traído pasas, que te encanta. Y nada, vamos a empezar. Dani, buen día, que no te he dicho nada. Ala, ratanero, te puedes quitar la mascarilla. No estamos infectados todavía, todavía. ¿Ni confinados? Todavía, esperamos. Señor, di algo. A lo mejor cuando vean el vídeo estamos confinados. ¿Quiero que? Con tantas máscaras, no me gustan dos. A mí me gustan una. Ah, vale. Ya lo sabes. Pues hay tres, oye, hijo. Porque el señor Dani también. Es mi canal, ¿eh? ¿Eh? Su canal, que ya lo va a iniciar. Ahora va a empezar el día. ¡Erik! ¡Vas a pescar mucho! ¡Vámonos! Ahí, Dani le ha dejado la caña. Para que saque el primer pez del día. ¡Uu, hola, hada! ¡Qué grande! ¡Vacuche! Te hay que dejarle hacer jigging. Muy bien, Eric. Vaya pedazo de vaca, tío. No las has visto tan grandes en tu vida. Vamos, desde la orilla. ¿Qué vas a hacer con ella? Coge la fuerte. Está grande ya, ¿eh? A ver, enséñanosla. ¡Uu, qué pedazo he hecho! ¿Qué le ponemos en el cubo? ¡Para mí! ¡Ole! Muy bien. Muy bien. ¡Campeón! Sí, señor. Primero del día. Ok, pues he montado para el crío un pie con un plomito de 20 gramitos, creo que es, o 30. Y dos anzuelitos para que se hinche a coger pescadito. Claro que sí. Ya ha sacado la primera que le ha pasado Dani. Y ahora le dejaremos pescar. Le pondremos trocitos de calamar, le pondremos un poco de langostino, ¿eh, Eric? Un poquito de todo. Tiene dos anzuelos, a ver si lo sacas de dos en dos. Tú eres especialista. Pero ya tenemos dos en tres. Si con dos anzuelos lo sacas de tres en tres, Joan, nos podemos retirar los demás. Aquí hay más. Vale, Eric, te voy a poner cebo y empezamos, ¿eh? Vale. Vale, vale. Vale. Dani, que está sacando su enésima. Sí, sí, sí lo llevas. ¿Lo coges tú y llaman? Eh, uh, aquí somos muchos, ¿o qué pasa? Te pongo un poco para allá yo. Sí, acércate más a... porque si no, os liará a él. Sí. Vale, Eric, ¿estás preparado? Sí. Calamos, ¿eh? ¡Hala, qué cantarás! ¡Vámonos! Cantaroites aquí hoy, ¿eh? Vamos, Dani. Vale, dejamos que caiga. ¡Qué guapo! ¡No pensaba de repente! Ahora tiene que llegar al fondo, ¿vale? Espérate, porque está bajando todavía. ¿Qué pasa? Vale, a ver. Ya ha llegado. Sí, ya ha llegado. Recoge un poco, así. Vale, recoge. ¡Uh, cómo te pica! Espera, déjale, déjale. Vale, vale, la lleva, Seri. ¡Uh, Lin, ha llegado ahí a besar el santo el niño! ¡Vamos, Eric! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, señor! ¡Súbelo! Esa es la primera que has sacado tú solo, de verdad. ¡Vamos, que lo tienes que sacar! ¡No se pierda! ¡Recoge, recoge! ¡Vamos, recoge, recoge! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es! ¡No parezca de recoger! ¡Eso es! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Recoge, recoge! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, es que está tirando! ¡Tienes que recoger! ¡Vamos, recoge! ¡Eso es! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Lo que te va a costar! ¡Y eso que hay 30 metros! ¡Si hubiera 60, madre mía! ¡Recoge, recoge! ¡Que ya lo tenemos aquí al lado! ¡Vamos! ¡Ya la veo, ya la veo! ¡Vamos! ¡Qué será, qué será! ¡Qué será, qué será! ¡Y sube! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Muy bien, tío! ¡Vaya vaca! Mira, tienes todo el cebo, perfecto ¡Vaya vacote, Eric! ¡Cógela! ¡Madre mía! ¡Cógela bien! ¡Eso es! Espérate, que desclavemos ¡Vaya vaca! ¡Que has sacado, eh! ¡Hala, para la vis! ¿Qué? Si son pequeñas, las soltaremos, ¿vale? Te recalo, Eric Ya estás pescando otra vez Escucha Que ya está esto cayendo otra vez para abajo Vale, ahora cuando llegue abajo Cuando deje de salir hilo del carrete Se cierra esto, ¿vale? Pero ahora aún no Tiene que llegar abajo Y ya sabes, cuando... ¡No, no! ¿Te ha picado? Solo te ha picado ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Que no lo llevas! ¡Espera, espera! ¡Dale! ¡No, no! ¡Coge la caña! ¡Coge la caña! ¡La caña no se suelta! A ver, dejamos que llegue abajo ¿Vale? Recuerda, hay que clavar cuando te pican ¿Vale? Ahora lo que ves es el mar ¿Eso es una picadita? No, no la has clavado casi, pero, ¿eh? Te están picando, ¿eh? Están ahí ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahora! ¡Clava! ¡Uy! Casi, casi Aguanta, aguanta un poquito ¡Aguántale, aguántale! ¡No recojas, no recojas, Eric! ¡No recojas! Eso es Suave, suave ¿Es el pez el que me hace masada? Sí, el pez tira Él quiere irse para abajo Pero no la dejamos Claro Muy bien Venga, recoge 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 que ahí viene Recoge que ahí viene Ahí viene la segunda, Eric ¡Levántala! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Uuuh! ¡Otra más, eh! ¡Sí! ¡Qué grande! ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡Mira lo que están comiendo, ¿sabes? ¡No, mira! ¡Mira lo que están comiendo, Eric! ¡Ostras! ¿Has visto? ¡Pobre, dice! ¡No, no, no! ¡Ay, si querías! ¡Está el vivo! Esto en el anzuelado, buenísimo Pues sí Podría haber servido, ¿verdad? ¿Ven la pantalla esta que tiene aquí, Dani? Sí Pues con esto, busca los peces Por ahí le saludan Le dicen ¡Estamos aquí! ¡Hola! Cuando vea una vaca grande para ti Me voy a parar Ahí está Pero grande, grande, ¿no? Estoy buscando aquí si sale la vaca La vaca, dile Dame cántaras Déjate de vacas ¡Quiero vacas! ¡Quiero vacas! ¿Lo ves? Eso puede ser una vaca Cántara ¡Tiramos! ¡Tiramos! Venga, pues ¡Tiramos! Ahora cuando llegue Te paso la caña Ponte aquí Así Ahí No, no, ponte normal Normal, mirando así para allá Así Vale Ya estamos casi Ahí Aguanta ahí Ya sabes Cuando notes ¡Ti, ti, ti, ti! Tienes que pegar un buen tirón Vuelve a bajar la caña Ahí Aguanta ¡Muy bien! Baja otra vez Baja otra vez la caña No, no recoja No recoja Solo baja la caña Eso es Aguanta Ahora ¡Uy! No la has clavado No la has clavado Espera, espera Vale Vale Venga, aguanta ahí Venga, que quiero que me saques un buen pez para la cena Vale, baja Baja, baja, baja ¿Qué está haciendo Jigui? Claro Ahora te había picado Dale, dale, clava, clava Ahora lo llevas ¿No? No, no, no Baja, baja la caña Sí, casi, eh Te había picado Pero no se ha clavado A ver, vamos a soltar otra vez Sí, abre, abre Vale, ya estás abajo ¿Pensan? Ahí, aguanta ahí Muy bien, muy bien Recoge, recoge ¿Lo llevas? Muy bien, muy bien, Eric Recoge Ahí, recoge suave A ver si no se va Levanta la caña Levanta la caña Recoge Tú recoge Sí, ya le cuesta recoge Recoge, recoge Recoge, vamos Vamos Que eso es un bagote O no sé qué debe ser Pero tira y todo ¡Oh, cómo tira! Vamos, Eric Vamos, recoge Dale, dale a la manivela Eso es Batalla, batalla Recoge, recoge Ahí, ahí Vamos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, hermano Vamos Vamos Vamos, que tira, eh Está tirando Está tirando un montón A ver qué sacas de ahí Venga, pero recoge ¿Qué haces? No te pongas pelado Vaya show que montas Vamos a ver ¿Qué sale por ahí? A ver Todavía no lo veo Recoge, recoge No, no levante la caña Recoge Recoge, recoge Que tengo ganas de verlo Vamos, Eric Ay, qué pesa Vamos, que ya se ve por ahí Vamos A ver, ¿esto qué es? Otra más Muy bien, muy bien Ya la tienes Sí Guapa Hola Levántala, levántala Hola Muy bien, Eric Espectacular, eh Es grande, Eric Vaya vaca Tú Sí, señor Muy bien clavada, eh No se soltaba esta Eric, eres un campeón Eres un campeón A ver A ti te he ganado Esta que hacemos Me ha ganado, sí que me ha ganado ¿Qué hacemos con esta? Pues la llevamos Muy bien, Eric Así me gusta Pues ala Tú eres el encargado de ponerle al cubo El cubo Cógelas bien Eso es Muy bien Ala Ya llevan Ya llevan más que todos estos A ver Unas palabras Ah, vale Vamos Ya lo llevas, Eric Recoge Recógele No, se va a sacar más pescado que nosotros Venga, recógele Dale ahí Mira cómo se plega la caña Así Vamos Uh, cómo tira Venga, venga, venga Que soy una vaca enorme Enorme ¿Te gusta, Eric? Vamos, Eric Uf, es enorme, Eric Es enorme Levanta, levanta Levanta Vamos Sí, señor Madre mía Creo que es la más grande Del día Madre mía, Eric Vaya pedazo de bestia que has sacado ¿Qué fue, Alex? La coge tú ¿Qué hacemos con ella? Para el cubo, Eric ¿Esto le va a gustar a la vis? ¿La quieres? Sí, pero que Toma Es como un black bus, ¿eh? Es bastante gorda, sí Muy bien, hijo Eric, Eric Vas a inflarte, tío A vacas Movemos y buscamos algo más ¡Doblete! ¡Mama! Sí, señor ¿Has visto? ¿Has visto, Eric? Sabe pescar, ¿eh, Dani? Dale, dale Ahí, dale Muy bien, muy bien A ver que me sacas Acaba de sacar el señor Dani En doblete Ha sido guay, ¿eh, Eric? Sí, el otro Dos peces, mira Mira qué pedazo de cántara Qué guapa Guapísima Venga, saca Saca la tuya, Eric Esto no parece ninguna cántara Vamos, vamos Esto parece un vencerol Venga, recógelo Que ya lo tienes aquí al lado Vamos, vamos Vamos a ver qué sale A ver, a ver, a ver A ver Levanta fuerte Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta No, recoge un poco más Recoge un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahora, levanta ¡Hola! El primer doblete, Eric Mira, qué guay, ¿eh? Dos ayudantes El pequeño lo soltamos, ¿vale? Y hay dos pequeños Sí, la verdad es que las vamos a soltar los dos Tienes razón Muy bien, Eric Muy bien Uno A ver ¿Y la boca me gusta sueltarles a mí? Sí, pues ahora la vas a soltar tú Toma Y coge tu la cañita El serrano ya lo hemos soltado Ahora te toca la vaquita Toma Sueltala A la agua pequeña A la agua pequeña Adiós Mira cómo se va a ir nadando ¿Has visto? Muy bien, ¿eh, tío? Ahora quiero más rápido Ahora quiero más rápido Todo el tiempo le dice a Dani que corra A la barca Muy bien, tío Yo quiero que corra más ¡Hala! ¡Seguiremos! ¡Seguiremos! Dale, 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 dale Tú recoge, Eric Recoge Eso es Ya está casi llegando Y otra vez Otra vez Pero mutantes, tío Es que las chaques enormes, tío Las chaques enormes No puedes ni levantarlas Animal Madre mía, tío Vaya vaca, Eric Es enorme La va a poner contenta la abuela hoy, ¿eh? Vamos, yo te abro, ¿eh? ¡Para adentro! Muy bien ¡Campeón! Qué bien, tío Eso es Muy bien, Eric Cuidado que va a partir la caña Recoge, recoge Un poco más Un poco más Un poco más ¡Súbela! ¡Oh! ¡Súbela! ¡Doble! ¡Ostras, tío! ¡Jolín! ¡Has clavado y has clavado doble, eh! Suelta uno para abajo Y otro Muy bien Venga, toma Suelta esta Esta es muy pequeñita Sí, no, no Nos quedaremos solo las muy grandes, ¿vale? Venga, suéltala Cógela así Eso es Y ahora la otra Sí, esta ya es guapa Pero como hay más grandes Nos quedamos solo las muy grandes, ¿vale? Y aquí Entonces ahora hay muchas, así que Cógela Y al agua Al agua Tírala Sí Muy bien Adiós Eri Eri ¿Estás contento? Sí Ya me quiero ir más rápido Solo quiere ir rápido Él solo quiere correr con la barca Ya me toca a mí He montado la Full Stars Para no variar Con el 1000 y un Tenia de 15 gramos Ya sabéis que me estoy vamos piciado a pescar con estos sistemas Este... Os lo dejaré el enlace de AliExpress Es de Ali Y bueno Vamos a poner langostino Y a probar Bueno, hoy traigo gambón Gambón así Este rollo lo pondremos a trozo Como entonces, ¿no? Probaremos ¿Cómo es? ¿Mol petitona? Sí ¿Mol petitona? Yo la he vuelto ¿Todo? Empezamos con el Tenia Un poquito Juan ha cogido una vaquita Juan Y mi hijo la va a soltar Suéltala Bonico Sin miedo Sin miedo Que se la das mal Así no... ¿Ves? Que se cae Tenia de 15 gramos Ahí, ahí Muy bien Para el mar Una, dos Y tres Vamos a ir Al mar que es el... Hogar del calamar Eri Qué pesadilla Este es el que yo te da guantes a ti, ¿no? Sí Llevas tú un napaco No, qué pituita Ah, sí Me lo ha parado a media hora ¿Sí? ¿Qué, David? ¿Qué ha pasado? ¿Salabro? Salabro Salabro, sí Me lo ha parado a media hora Crack ¿Qué llevas ahí, David? No me asustes Cantarote Vamos Cantarote Vamos a ver O sí, salabro Cuidado que David Lleva el motoccio Como trabaja la Fuli ¡Uepa! ¡Tú lo estás! ¡Oh, baby! Sí Casi, casi seguro Paro Casi Te he dicho que tu papá sacaría uno guapo, ¿eh? Cuidado que estás Mira, mira, Eric Ahí vas tu papá Espera, espera Ven Ponte más para atrás ¡Oh, qué parito! ¡Wow! ¡Oh, baby! ¡Oh, sí! Sí, señor Nena ¡Sí, señor Parco! ¡Vámonos! Pero es grande Muy Muy grande Muy grande Estoy a guapo, ¿eh? Ella es grande ¿Qué ha visto, Eric? ¡Qué pasada! ¡Boom! Muy grande Muy, muy, muy ¿Ha visto lo que cuando se pone tu padre serio? Es como había que buscar un poquito más de agua 33, vamos ¡Vámonos, crackens! ¿Cómo se ha metido la tenia hasta el fin finito y más allá? ¡Qué puntos más azules, eh! ¡Qué guapo, tío! Parece una sama Si no fuera porque aquí no hay El otro era más rojito el de la última vez que estábamos todos, ¿eh? Era más rojete ¿Has visto, eh? Sí Pero ya había que lo había Los dos anzulos había metido en la boca Mira que lentes tiene Sí ¿Te da cuenta, Alfa? Sí No, es que es muy grande Muy, muy grande Grande, muy grande Este sí me lo voy a jalar Vaya Vaya, lo remataremos Por ahí Lo remataremos ¡Sirve! Vale Ese Jig funciona, ¿eh? Sirve ese Jig, verde, amarillo Voy a pedir 200.000 Rebla, pide estos Pobre Rebla, tío Tener este amigo, qué ruina Tienes que llegas a bastante Jig, ¿sabes, ahora? ¡Uf! ¡No se ha clavado! Vaya picada, tío No, alfargo, toma ahí, toma Si fuera alfargo se clava Ahora, no Claro, el anzuelo del Asi es un anzuelo tocho Se clava algo pequeño Se ha clavado, ché ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No digo pequeño, pero ahora hacemos presión brutal No, no, no es tan pequeño Está muy grande Lo digo Eso es que venía nadando Se ha soltado Se ha soltado O viene nadando Se ha soltado y viene nadando Se ha soltado y viene nadando ¿Qué pasa? ¿Dónde está enterando? Viene nadando Viene nadando Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Es muy grande Estamos en territorio canterá Qué guapa, ¿eh, Erick? Sí ¿Qué quieres? Para la abuela ¿Para la abuela o qué? Vale Esto ha funcionado De poner el cangrejo de la vaca, ¿eh? ¿Ahora que ando dos? ¡Claro, Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Un pargo guapo! Y no quería hacerlo Mi primer pargo guapo Dani, pausa que lo amabas Mira Que lo amabas Y yo una cantarita Sí, señor A ver, enséñanos ese parquito por aquí ¡No, el mío! Ah, vale El mío Cantarita al agua ¡El mío! Cuidado, no te claves Que lleva muchos anzuelos No le he probado nunca al pargo Nunca Pues lo vas a gozar Está frito ¿Listo? Slow Con hacks No, mentiroso Mentiroso No enseñes esto Bórralo Pero bueno Grande, Joan Si estáis pasándome un cachito de calamar Sí, sí, a dejarte pura Voy a probarlo A ver Esto hay que traer a Salva Que le gusta poner trozos de calamar ¡Salva! Si ves el vídeo Esto te gustaría El mirar más que sonríe Yo voy a probar Lo que va a probar Lo que va a probar ¿Habéis visto la entrevista de Rafa Nadal? Que le han hecho los que le han hecho la de la adolescencia Vamos ¡Opa! ¡Qué tardoca! ¡Oh, mamá! ¡Vamos, David! ¡Oh, baby! ¿Cómo corre? ¡No, no, 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 no! Es un pargote, es un pargote creo yo Si es una cántara es gorda ¡Oh, David! No me digas Yo diría que por cómo tira Dentón ¿Dentón? O pargo Tira, ¿eh? No puedo casi recoger El mirar le cuesta ¡Vamos! Ahí se ve por el fondo ya Es una super cántara Está grabando Está grabando Creo que es una cantarota Como la que le picó a la nebla De hecho creo que es la misma Sí Con la de esta en la boca ¿Te imaginas? Qué guapo ¡Oh, qué guapo! O es un ultra mega sal Otro pargo ¿Sí? Sí, sí, sí Brutal, ¿eh? Este ha tirado, es como el otro Pero ha tirado bastante más ¡Vámonos! 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 ¡Qué guapo! Diría que está más gordo este ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Pargotes! ¡Veis! ¡Qué bueno! Vosotros seguís pescando con Jakes ¡Claro! ¡Ella me encanta! Ahí está Erick, ¿has visto el pescado más grande? ¡Sí! Sí, lo he visto, pero... ¡Madre, es un crack, eh! Es un crack, eh! ¿Quién es el trapo? ¡Estra! Mira cómo ha cogido el tenia, ¿sabéis? Los dos se los ha clavado, eh Sí, sí que es un poco más grande que el otro ¡Guapísimo! Cómo lo ha cogido, eh ¡Guapísimo! ¿Cómo le gusta el langostino a estos? ¡Vámonos, crack! Sí, señor Pargo Muy guapo ¡Uh! ¡Qué guapo! Para la saca Lo remataremos Fijaos, para rematar Lo que hago es con un cuchillo En este caso con las tijeras Le meto por la gaya ¿Vale? Y hago presión aquí ¿Eh? ¿Os dais cuenta los dos cohetazos? Ya está Rematado Ya no sufre ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¿Qué puede decir? Nada, van a verlo Dos parcos, guapas Otro doblete Otro doblete de cántara y bacote Y cántara muy guapa, tío ¡Uy, lo, lo, lo! ¡Ah, pero no es posible, tío! Ya van dos dobletes Escucha, este jika Hay que pedirlo repetido Como dice Madre mía, tío ¡Qué pasada! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ya lo llevas! ¡Uh! ¡Cómo plega la caña! ¡Sí, señor! Vale, toca otro ratito al peque ¡Vamos, sácalo ahí! ¡Muy bien, Eric! ¡Ya la veo, ya la veo, Eric! ¡Vamos! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, vamos! ¡Recoge, recoge más, 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 más! ¡Un poco más, un poco más! ¡Levanta! ¡Un poco más y levanta! ¡Olé, serrano! ¡Oh! ¡Qué guapo, Eric! ¡Muy bien! ¡Mola, eh! Este ya es guapo, este serrano, ¿eh? ¡Este es grande! ¿Qué hacemos con él? Lo llevamos Para vis, ¿no? Sí Mira lo que tiene dentro Pues sí, lo veo Tiene un pez Pues lo pongamos ahí Sí, devuelveme el cebo, serrano Muy bien, Eric ¡Muy bien, Eric! Si es muy fácil sacar pargos Díselo a ellos Que están sacando uno detrás de otro Muy bien, Eric Sigue así Ya solo te quedan 25 metros Uy, lo veo plateado, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver qué has clavado esta vez A ver si cambias de especie Pero recoge, ¿eh? Recoge, recoge, recoge Recoge ¡Levanta, levanta! ¡Au, y dos! ¡Otras dos! ¡Hola! ¡Qué crack! Solo saca la misma especie Pero sacas un montón La pequeña y yo Muy bien, ¿eh? Espera, a ver Hay que quitarle el anzuelo Espérate ¡Esta es grande! ¡Esta es guapa, eh! ¡Sí, grande! Toma, suelta la pequeña Y tú coge la grande Y después la metes en el cubo ¡Olé! ¿La grande? Sí, la grande ¿Para la bis? ¿Sí? Muy bien Porque es grande Vamos a coger y... Ahí A ver, recoge No sé si lo has clavado Creo que sí A ver Sí, sí, sí lo llevas Sí lo llevas Muy bien Vas a reventar el carrete, hijo ¡Dale, fuerte, Eric! Dale, dale La enésima vaca Te estoy ganando ahora Te fui ganando antes Ya veo el título Mi hijo humilla a suelo de verdad Mi hijo pesca más que yo Que ya es difícil Siempre pesca más que nadie, cabrón ¿Yo? ¿La coge? Muy bien, Eric ¡Oh, yes! ¡Esta es guapa! ¡Ahora sí! Ahora es lo que me ha dicho Recoge, recoge ¡No! Se te fue ¡No! Se ha venido por el filillo ¡Ah! ¡Era guapa, eh! Recoge, Eric Recoge, Eric Gánale, gánale a Joan Recoge, recoge Antes que Joan Vamos A ver ¿Qué viene por ahí? Vamos ¿Ya? Y doble Pues sí que la llevaba, Joan ¿Eh? ¿Duo, duos? Sí Llevaba dos Sí Mi hijo te ha ganado, ¿eh? Lleva dos y tú uno Muy bien, Eric Esta es la mía Vamos a soltarlas Toma Toma, suéltala Esto Toma, suéltala Toma, suéltala Esto cuando se quede en futuro Venga, al agua Al agua Muy bien Y ahora la otra también ¿Me ayudas con el mío? Espera, espera Que está con esto Este, espera Cuando coja el mío Te lo doy Venga, suéltala Mirad que canta la más guapa Al agua Y ahora suéltala de Joan Podrás Te va bien Seguro Una, dos Y... ¡Tres! ¡Al agua! Venga Llevaba dos, ¿no, Joan? Sí Probablemente Esa doblada de caña Dos cántaras llevaba Sí, seguramente Lástima Lástima Está picando Ahí está Muy bien Muy bien, Eric Muy buena clavada Lo lleva, lo lleva Sí, señor Te voy a tener que comprar Un carretillo más pequeño Dale, dale Dale Porque este te cuesta Porque este te cuesta Recoge, recoge ¡Hola, vaya vaca! ¡Ay! Se te ha ido justo aquí en la orilla, Eric ¡Ah! Se acaba de soltar ¿Te ha picado? Sí Sí ¡Uf, sí! ¡Uf, vaya clavada has hecho, eh! Muy bien, Eric Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tiene alma de pescador Lo tengo Lo llevas Vamos, que tira, eh Ahora tira Vamos, que ya se ve por ahí Recoge, recoge, recoge Dale, 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 dale Un poco más, un poco más Un poco más Ya, 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 ya Ahora levanta ¡Levanta! ¡Otro! Le hace la competencia a Dani, eh ¡Campeón! Sí, señor ¿Sujeta la caña? Sí ¡Campeón! ¡Uf! Y después me la da Y la sujetas tú A ver, espera A ver Qué vacote Sí, señor, Eric De mi amor Porque es grandote Es grandote, eh Sí Para mí Esa es ropa Esta es la agua ¿Comemos aquí? Bueno, Eric, ¿qué? ¿Te lo estás pasando bien? Sí Está siendo divertido, eh Sí Has sacado un montón de vacas ya hoy Sí Pues la vi va a estar contenta Ahora vengo Que voy a enseñar el agua Ahora vengo Que voy a enseñar algo Bueno, pues eso Aquí el fiera no vea Cómo se está inflando Yo no me quejo, eh Un par de pargos guapos En un rato que he pescado En el que se ha cansado Ahí esa buena vaca Y la se ha sacado De mucho más grande ¿Y esto qué? Y esa cántara Ya ves ¿Qué pasa con esta? Cuidado que está cagando Qué guapa, eh Toma, coge En un rato comeremos Ahora de aquí Media horita o por ahí Y nada Seguimos pescando, eh Dale 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 Nada Ya he pedido otra vaca No, no No es una vaca Es una vaca Las vacas no tiran Un vapote Me va a salir, Dani Que se me viene para allá Seguramente una cántara Digo yo Una chopa Una chopa Una algrilla Nada demasiado intenso Qué guapa, eh Muy bien Qué canta la más pequeña, David La más grande de hoy Qué guapa Ganado Mi padre y yo Compartiremos la muestra con Yo no quiero decir nada Pero los bichos los estoy sacando yo Con el Tenia Con el Tenia Qué bueno Que la Yo no lo quiero Dale Esto sí que no lo llevamos ¿Eh, Dani? Qué guapa Bueno, vamos a comer Un poquito A ver qué te ha puesto la mami por aquí Ahí es mi mujer Estuvo cocinando Uh, te ha puesto un poquito de arroz a la cubana Con pollo Y... Y queshu Del que te gusta a ti Esto es lo que el señor fiera va a comer Aquí, tú ya puedes empezar a comer Yo tengo mi tortilla de queso ¿Tengo una probo? Que ya la habéis visto alguna vez No tiene muy buen aspecto Pero hace mi casa Dijimos ya, ya Vamos a ver Ahí intenta coger Porque las manos las tiene ahora sucias ¿Quieres una torta de arroz? Uh, uh Yo quiero No, porque sería comer arroz con arroz No tiene mucho sentido eso ¿Qué te ha puesto tu madre aquí? ¿Qué es que te es? Arrandanitos Ah, te ha puesto unos arrandanitos Vale, los dejamos y ahora luego te los comes Está bueno Come, come No le hagas caso Que cuando te dice eso, Joan Es porque quiere comerse tu comista Tienes toda la razón Nada Me he abierto, pero no lo salvo A ver Joan Ha habido un percance Se ha abierto mucho Entonces hay que comerse Pues venga Pues venga, dice No hace asco, no Venga, venga ¿Dónde? Toma, comete un par de tortas Gracias Sirve Además tú con la quinoa esa te vendrá bien Sí ¿Qué? ¿Qué? Voy a ver ¿Hay mucho de comer en la marca? Para más de un pepe, ¿no? ¡Oh, sí! ¡No hay más! Está bueno eso De postre unos frutos secos Anacardos, pasas y nueces Y yo arandanos Unos arandanitos Un platanito Y una manzana Y ala A pasarlo Y a correr Tomaremos un poquito de postre Y seguiremos pescando un poquito más Ahora te tocará pescar este otro rato A ver si saca algo que no sea una vaca Saca un montón Vaca y serrano El que El de colorelo Lo ha sacado Mira, una vaca ha saltado aquí Después Le han ayudado Pero la vuelta a coger La que ves que ha saltado después Ha venido para abajo ¿Eh? No está muy vivaz Y todo La saca en el tirón Ahí, ahí Ahí Muy bien, Eric Arriba Vamos allá ¡Pum! Y otra ¿Por qué me lo has dicho? ¿Que era una vaca grande o no? Bueno Es una vaca que no está mal Está muy tragada, eso sí La del pulpo La del pulpo Esa es tirada, así que El verde rolaco El verde rolaco Verde rolaquen Verde rolaquen Y ahora, salta Sí Ahora, vamos Voy a tomar la retura que has feto Malo ¿Malo? ¿Puedes curar? ¿Puedes tú solo, Dani? Esto no es un verde rol Es lo que llevo yo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Quino paz Ahora sí Muy bien, Dani Verderol falso Verderol falso No tenía ni hambre este No Vamos, Eric Levanta Hasta luego A ver, acércamela Esta la tienes que soltar Es robada esta Robada no Esta no La has pillado por la boca Está bien Toma Suéltala Muy bien, hijo Ahora, suéltala Pues, ¿qué marchas? A la lujita ¿Qué? ¿La sueltas o no? No, no tiene nada No Adiós Sí, sí Pero os hago ya Oye, ¿cuánto has cogido ya hoy? Ahora los enseño Pero hay un vendrón grandísimo ¿Ah, sí? A ver, tráetelo Que lo veamos ¿Dónde está el vendrón? Ahí, ahí Esperamos A que lo podamos coger Pero hay una vaca Pedirme una vacita Que te goza Vivísima está, ¿eh? Está vivísima Está vivísima Esta tía No se Hace caso Mira Mira ¿Qué? Hola, qué guapa, ¿eh? ¡Holy! Y perderola las ales Porque está Le mal humor Te cojo la aquí ¡Hala! A ver que A ver ese verderol ¡Hala! Que guay, ¿eh? Dani, máquina Todo el día insistiendo Maquinote Es un muy pescador ¿Te imaginas cuando tengas aquí a tu hija? Te digas Maquinote Será bonísimo ¿Estás contento, Eric? Sí Probablemente Estamos encima de una piedra de barracuda Sí Vamos a ver Muy nervioso Y no se cansa Es una servialita, seguro Sí Se lo has quitado y he robado Está bien, puede ser Sí, porque has quitado El que has cogido, Dani Serviala Serviala ¡Ay! ¡Ay, la servialita! Tira, ¿eh? Sí, sí, sí Es guapa, guapa Y tiene medio robada Es guapa y medio robada ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Veamos! ¡Sí, señor! ¡Qué guapa, tío! Muy guapa, sí, señor Muy bonita esta ¡Pesa! ¡Grande, Dani! ¡El único que saca hoy! ¡Ara! ¡Ara, ara, ara! ¡Veamos esto! A ver, toca, señor Joan ¡Pelear la bestia! ¡Uh! ¡Cómo tira eso, Joan! ¡Tiene la escaleta esta! ¡Y el tío te lo tengo cogido! ¡Guau! ¡Cómo platea! Ahí se ve, Joan ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Vas bien, vas bien! ¡Va que sí me devuelve el jeep! ¡Que me ha robado! ¡Sí! ¡Ejale fuera el mismo! ¡Guau! ¡Es guapa, eh! ¡Sí, qué guapa, sí! ¡Eric, me ayudas tú! ¡Hostia, Dani, ayúdale tú! Tengo la caña aquí a media ¡Vamos, Erick! ¡Para arriba, levanta! ¡Vamos, te levanta! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué gordito! ¡Por fin! ¡Muy guapa! ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Todo el día, eh! ¡Todo el día, Joanette! ¡Y perder un jeep y picadas y de todo! ¡Ese es! ¡Guapa, eh! ¿Qué, la sacaremos o no de aquí? Sí, la sacaremos de aquí ¡Uf! ¡Es muy chulese! ¡Ha clavado bien, eh! ¡Mirad, Crack, es lo que tenemos aquí arriba, dándonos puertas! ¡Mirad, ahí! ¡Tiene piezas piloto debajo! ¡Le damos una bajita! ¿Por qué va tan arriba? ¡Qué fash, Dani! ¡Nada, nada! ¡No, no! ¡Dani! ¡Adiós, hermosa! ¡Qué chiquitita ahí tan arriba, tío! ¡Qué raro! Oye, hemos visto dos ya, eh! Sí, estamos en la época ahora de las rayas No sé, pero vamos a poner calor Vamos a ver qué llevo aquí, Crackens Happy Meal ¡A ver qué viene! Como dice Dani, Happy Meal ¡Hapy Meal! ¡Hapy Meal de los pescados! ¡Oh, cómo cabecea! ¡Uy, Happy Meal se lo ha tragado, eh! ¡Cómo cabecea! Yo pensando, vaca Vaca, y no estaba ni grabando Y pargo o dentón Pargo Un pargo pez Yo pesco pargo de todas maneras, macho Mira, ya lo tienes ahí ¡Muy bien, Eric! Ese parquito ahí, guapo, con el Happy Meal ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¿Lo creáis o no? Es el primer pez que saco con el Happy Meal Bueno, eso es la vida Sí, siempre me parte Ahora, vamos a soltarlo ¡Ay! ¡Al agua, amigo! ¡Ahí se va! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Majo! ¡Qué guapo! ¡Muy bien! Despacito, suave Se va, se va ¡Tres pargos llevo ya hoy! ¡Erik! ¡Oh, no! ¡Vente meterlo por junto! ¡Gira más! ¡Jolín, qué bien lleva la barca, Eric! ¿Endereza ahora, al revés? Ahora vuelve a enderezar Gira así, otra vez ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Rápido! Muy bien ¡Ahí! Un poquito más Gira para el otro lado Para el otro lado ¡Eso es! ¡Ahí, aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Molve! Mira, mira Tú tienes que mirar para adelante Gira un poco para el otro lado, Eric Un poco para el otro lado ¡Eso es! Y ahora con la sonda Cuando veas peces no lo dices Yo no veo ninguno Pues sigue, sigue Mira un poco a tu derecha Para el otro lado, para el otro lado, Eric Para el otro lado, para allá ¡Eso es! Un poquito, un poquito Vale, vale ¿Lo llevas? Sí, lo llevo ¡Olé! ¡Lo llevo, llevo! ¡Yo lo llevo! ¡Lo llevo, lo llevo! ¡Wow! ¡Venga, vámonos! ¿Lo llevas? ¡Ah, sí! Tengo más fuerza Vamos, que ya estamos casi acabando el día Y el señor Eric sigue sacando peces ¡Come el salabre, abra! ¡El salabre! Voy, voy Voy con el salabre ¡Vale! ¡Venga, pero sácalo! ¡Pues ya está! ¡Wow! Espera, creo que con esto ¿Basta con qué? Con esto parece un salabre ¡El serranito! ¡Dámelo a tu bolsa de bolsa! ¡Dámelo! Vamos a buscar otro sitio Donde haya peces más grandes ¿Vale, Eric? Sí Vamos a soltar este Conduzco, no, conduce a mi padre Que ya yo he conducido un montón Que conduzca Dani, que es su barca ¡Ale, toma! ¡Au! ¡El anzuelo! Sí, el anzuelo este quiere pinchar Toma, suéltalo ¡Este es el pecado! ¡Suéltalo, que nos vamos! ¡Suéltalo, que nos vamos! ¡Al agua! ¡Vale, pues! Muy bien, Eric A ver, Eric ¡Olé! Fíjate, justo no te había... He grabado esta tirada Y sacas el único Diferente ¿Qué es esto? ¡Un salgo! Pues se parece Es una cántara De esto lo han sacado Dani y Joan Unos cuantos hoy Y yo también Lo soltamos, eh Toma, suelta este Sí, es muy pequeñito Muy bien, suéltalo Es muy pequeño Pero va al agua ¡Al agua! Serrano este Uf, ha tragado Importante ¿Importante? Es muy grande, es muy grande Te lo pido, eh Es muy grande Es muy grande Sí Uf, qué bien ha trabajado La full esta Soy Vamos a recoger Y marchamos ya, eh Hasta luego Bueno, Crackens Pues hasta aquí la jornada de hoy Eric ¿Te has divertido? Sí Has cogido un montón de vacas, eh Y serranos Una cántara al final Jolín Madre mía Y bueno, vosotros Madre mía, eh Vaya lucida Joder Señor Joan ha perdido el slow Al final Una lástima Porque era un jeep Que era una pasada Picadón y abajo Y bueno Yo también Tres o cuatro pargos Creo que tres he sacado Dos que me he quedado interesantes Y uno Pero que Dary ya ha cogido un ventón Y bueno, eso Verderoles guapos de esta gente Yo he gozado también Con un par de cántaras guapas En fin De todo, Crackens De todo Dame un buen like como siempre Suscríbete Suscríbete Vosotros no Que ya estáis suscritos Y nos vemos pronto Te dejo enlazada por aquí La última jornada Con Johnny Titan Y también en la barca Que fue bestial Chao Adiós, gente Adiós Adiós, Eric Adiós